El gobierno del estado de Coahuila ha cumplido satisfactoriamente la meta de recaudación vehicular planteada para el 2016, así lo manifestó Roberto Díaz García, titular de la Administración Fiscal General. Tenemos ahorita un cumplimiento del 84.5%, que son 632 mil vehículos que han cubierto su derecho del control vehicular y traen sus láminas nuevas. Esto es una cifra histórica, al principio del año pensábamos que íbamos a llegar a un 75%, pues ahorita todavía un mes y días que faltan por concluir el año y ya llegamos al 85%, 84.5%. Dijo que en parte la respuesta de los coahuilenses se debe a los incentivos que han otorgado. Entonces, la respuesta ha sido bastante favorable y es gracias a ese seguro. No hay ningún estado de la República que tiene ese seguro en forma gratuita, que se les otorga sin tener que hacer ningún trámite adicional. Se prevé que durante el mes de diciembre más coahuilenses regularicen su situación, pues será indispensable que así lo hagan para que puedan disfrutar del beneficio de eliminación de la tenencia en Coahuila para el 2017. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG informó Diego Obregón.